Durante la tarde de este lunes, los vecinos y usuarios del CEFAM Dr. Juan Damianovich contaron con la posibilidad de realizar diversas prestaciones en el establecimiento gracias al nuevo operativo a cargo de los servicios del Ministerio de Justicia. La actividad que se efectuó gracias a la Plaza de Justicia permitió a la gente desarrollar varios trámites como la obtención de cédulas de identidad y pasaporte, clave única, certificados del registro civil y orientación jurídica gratuita. Además, el espacio también tuvo la presencia de varias entidades públicas, las cuales estuvieron contestando algunas dudas por parte de los asistentes respecto a sus materias. Sobre esto habló Michelle Peutat, Seremia y Justicia. Es una nueva Plaza de Justicia y Derechos Humanos. La verdad es que el compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric ha sido desplegarnos en todo el territorio de la región de Magallanes y hemos desarrollado distintas actividades. Una de esas es nuestra Plaza de Justicia y Derechos Humanos, donde atendemos en conjunto con todos nuestros servicios dependientes y relacionados, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Médico Legal, la Intermería de Chile, también la Corporación de Asistencia Judicial. Y Sename, además de las altas solicitudes que siempre recibe el registro civil y la renovación de cédulas de identidad. Partimos este año doblegando nuestras actividades en terreno de este tipo, en conjunto con otros de estudios que también hacen nuestros servicios por separado. La Seremi también se refirió a los otros lugares que contarán con estas intervenciones, las cuales serán las siguientes. El día miércoles, por ejemplo, vamos a estar viajando en conjunto con la Corporación de Asistencia Judicial y el registro civil, acompañado de otras seremías, por ejemplo, al poblado de Puerto Rico. Y vamos también en el mes de mayo a estar recorriendo Puerto Huira. Para nosotros, indiferentemente de la distancia, es importante la atención de todos y todas las habitantes de nuestra región. Así que, en base a eso, los invitamos a seguirnos en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, para poder conocer, obviamente, las distintas actividades que desarrollamos. Y agradecer a los medios de comunicación que siempre nos permiten tener un alcance mejor en la atención de los usuarios y usuarias de nuestro servicio. Se llama a la comunidad a estar atentos a las redes sociales oficiales de la institución, pues a través de estas plataformas se estarán avisando las fechas y los horarios de cada actividad.